Ahora hacemos un intervalo musical y estamos ahí con un artista sumamente versátil, El Conde con nosotros en Buena Noche. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Se escucha, un gran placer para mí estar en este programa. Este programa yo lo considero mío porque aquí en este mismo estudio, hace un buen tiempo ya estuve haciendo ese trabajo que están haciendo los muchachos, un año fantástico, por cierto. Aprovecho para felicitarlo. Y me das, ¿qué te digo? Me provoca cierta alegría y nostalgia a la vez. Así es. Por ese remonte esos años. Claro, porque hace un buen tiempo que hicimos esto en este mismo lugar, en este mismo estudio, en este mismo set, hicimos eso y de verdad que me da mucha alegría estar aquí esta noche. Te empeñas en tener tu proyecto musical y eres de los artistas que canta de todo. No te encasillas en un género. Sí, sí. Nosotros estamos trabajando básicamente mucho el son ahora, el son dándole un nuevo giro, digamos, porque nosotros hemos hecho bachata, hacemos merengue. Hace un tiempo ya estuve en este programa, que estrené un tema que se llama Más que tu amigo, y vine aquí a hacer ese tema hace un buen tiempo también. Pero esta noche traemos una bachata que queremos que la gente conozca. Es un tema que compuse y que nada, quiero que la gente lo conozca. ¿Qué nombre lleva este tema? No sé qué me tienen porque le pedí uno, no sé si es el que tienen ahí, pero... ¿Eh? Ok, pidiendo amor. Pidiendo amor. Pidiendo amor. Mira, antes de escucharte cantar, y sabemos que va a ser todo un espectáculo sin desperdicios, cuando me hablas del son, de que estás manejándolo de manera distinta, exactamente cuáles son los elementos musicales que estamos agregando para poder evolucionar este género. Bueno, tú sabes que el son tiene muchos elementos que son muy propios de él. Así es. Digamos el tres, por ejemplo, el tres es un instrumento que no se puede obviar y todo, pero nosotros le hemos agregado algunas cositas y ya pronto tú vas a ver aquí, yo voy a venir a hacer algunos temas aquí para que tú escuches los colores nuevos que nosotros hemos querido impregnarle al son, porque es un género no explotado que necesita de verdad un empuje y hay un proyecto por ahí con un bachatero muy famoso que va a grabar con nosotros un track. Enhorabuena. ¿Un track? ¿Dónde? ¿Tú entras? ¡Qué chulo! Ya yo no me aguanto y quiero escuchar este tema, esta bachata que ya es compuesto. Ok, ok. La versatilidad debe de ser una vertiente de un gran artista, él sabe y cuenta con ella. Sabe perfectamente cómo desarrollarla, ya sea en composición o interpretación. Continúa con más de la producción de Buenas Noches, El Conde. ¿Te acuerdas donde me dejaste? Que bien, ahora creo que estás feliz, porque me sacaste de tu vida al fin. Será que no vuelvo a levantarme más, será que vivirá un infierno y que ya no te ve jamás. Por tu culpa me la paso pidiendo amor, acabaste con mi orgullo y mi corazón. Por eso me ven perdido, rogando de mujer, y ya no soy ni la sombra de lo que era ayer. Por tu culpa me la paso pidiendo amor, en una calle sin salida que solo estoy. Hace mucho que no vienes, no te acuerdas de mí, no sabía que por amor se llorara así. Tan caliente, tan caliente, ¡ay sí! Ya sé, te he olvidado, aquí me dejarás. Ya sé, que mi amor en ti un pasado se da, no sé, lo que hizo que cambiaras así. No sé, si me quieres o me olvidas, si alguna vez volverás a mí. Por tu culpa me la paso pidiendo amor, acabaste con mi orgullo y mi corazón. Por eso me ven perdido, rogando de mujer, y ya no soy ni la sombra de lo que era ayer. Por tu culpa me la paso pidiendo amor, en una calle sin salida que solo estoy. Hace mucho que no vienes, no te acuerdas de mí, no sabía que por amor se lloraba así. Por tu culpa me la paso pidiendo amor, acabaste con mi orgullo y mi corazón. Por eso me ven perdido, por eso me ven perdido, rogando de mujer, y ya no soy ni la sombra de lo que era ayer. Por tu culpa me la paso pidiendo amor, en una calle sin salida que solo estoy. Hace mucho que no vienes, no te acuerdas de mí, no sabía que por amor se lloraba así.